Este me cago No sé de fútbol, chat Mi único deber como mujer es atender al hombre Mientras disfruta de un buen partido de fútbol Yo como mujer, como costilla del hombre No puedo opinar de fútbol Porque la verdad es que soy muy ignorante Lo único que sé es preparar hamburguesas Servir la pizza Y servir la Coca-Cola Amigo, lo peor es que En teoría a ellos no lo pueden funar No, porque No, no, que no está de moda Como toda mujer, sierva de Dios La llevaré a casa con mamá Y otro opresor No tenemos a fundar a la dama Fútbol, chat